Historia de mis ancestros más antiguos de los cuales estoy muy orgulloso descendiente. 23 de octubre de 1086. La batalla de Zalaca. A pesar de no aprovechar la victoria, los almorávides derrotan a las tropas castellanas de Alfonso VI, el valiente, mi abuelo número 28, 11 veces mi abuelo, emperador, rey de Castilla, León y Tuledo, abuelo madre de Dom Afonso Gendix. La batalla de Zalaca. La batalla de Zalaca tuvo lugar el 23 de octubre de 1086 en Sagrajas, cerca de Badajoz, España, enfrentándose a los reinos cristianos de la península ibérica y a los almorávides de Mauritania, quienes acudieron en ayuda de los reyes de Badajoz, Granada y Sevilla. La victoria acabó siendo de los musulmanes. A petición de Almutamide, Mutabaquil y Abdalá, reyes de las taifas de Sevilla, Badajoz y Granada respectivamente, el almorávide Yucufe y Netaxufine atravesó al Andalus con 7.000 guerreros hasta llegar a un lugar al norte de Badajoz llamado Sagrajas por los cristianos y Sagrajas por los musulmanes. Zalaca. Alfonso VI ya se encontraba en el lugar, teniendo su ejército reforzado con las tropas que Albar Fáñez, conocido como Minaya, logró enviar. Se estima que las tropas que tenía Alfonso VI eran 16.000 hombres y las de Yucufe y Netaxufine con refuerzos de Almutamide, Mutabaquil y Abdalá eran 30.000 hombres. Hubo un breve intercambio de mensajes entre ambos líderes durante el cual Yucufe ofreció a Alfonso VI la posibilidad de convertirse al islam, pagar tributo o iniciar la batalla. Alfonso VI optó, como era de esperar, por iniciar la lucha y en la madrugada del viernes avanzó contra Yucufe con un ataque de su caballería, habiendo dividido este el ejército en tres unidades, una dirigida por Almutamide y formada por 15.000 hombres, la segunda dirigida por el Icon 11.000 hombres, la tercera unidad formada por 4.000 guerreros africanos armados con jabalinas, Yucufe dejó que Almutamide llevara esta carga con sus 15.000 hombres. Almutamide luchó sola con su unidad de Afonso VI hasta el mediodía y luego fue ayudada por Yucufe que rodeó a las tropas de Afonso VI que huyeron al ser rodeadas, siendo perseguidas por la tercera unidad que utilizó dardos para causar un mayor número de bajas. Según los historiadores españoles, es más seguro decir que al menos más de la mitad del ejército cristiano murió, entre las bajas se encontraban el conde Rodrigo Muñoz y Bela Obeguez. Del lado musulmán, cabe destacar la herida de Almutamide y la muerte del imán de Córdoba, Abun Abbasamá de Aibre en Rumayla, que gozaba de gran popularidad entre sus seguidores. Esta victoria no fue aprovechada por las tropas musulmanas ya que Yucufe tuvo que regresar al norte de África por la muerte de su heredero, permitiendo a Castilla mantener la mayoría de sus territorios a pesar de que la mayor parte de su ejército había sido aniquilado. Alfonso VI, el valiente, emperador, rey de Castilla, León, Galicia y Tuledo, nació en junio de 1039, y murió en Tuledo, el 30 de junio de 1109, era hijo de Fernando I, el Grande, rey de León y Castilla y de Sancha, infanta heredera de León, nieto paterno de Sancho III el Grande, rey de Navarra y Castilla y Muña Mayor, heredera de Castilla y nieto materno de Alfonso V, rey de León y de Elvira Méndez, condesa soberana de Portugal. Alfonso VI de León y Castilla, el valiente fue, hasta su muerte, rey de León desde el 27 de diciembre de 1065, rey de Castilla desde el 6 de octubre de 1072, rey de Galicia desde 1073, titulado Imperator Totius Hispanie, emperador de toda España, desde 1077 y rey de Tuledo desde 1085. HERENCIA DE FERNANDO I. En diciembre de 1063, el rey Fernando el Grande reunió a los nobles y obispos en la ciudad de León y anunció que, para evitar discordias entre sus hijos tras su muerte, había decidido dividir el reino entre sus tres hijos, Sancho, Alfonso y García. Sancho, el primogénito, heredó el reino de Castilla, que en ese momento era mucho más pequeño y mutilado. Alfonso, segundo hijo, heredó el reino de León, mayor que el reino de Castilla y vinculado al título real. García, el menor, heredó el reino de Galicia señalando sus límites al río Eó con acento y al monte Cebreiro, que incluía, más allá de Portugal, el río Mondego y las playas de la taifa de Badajoz. Desde principios de su reinado, después del 27 de diciembre de 1065, día de la muerte de su padre, Alfonso VI tuvo que luchar contra los deseos expansionistas de su hermano Sancho. Tan pronto como murió la reina madre en 1067, Alfonso disputó el testamento de su padre y trató de apoderarse de los territorios heredados por sus hermanos. García fue el primero en ceder, en 1071, debido al acuerdo de los dos hermanos mayores de dividir su reino. Pero poco después se enfrentaron y Alfonso fue hecho prisionero por Sancho, quien también asumió la corona leonesa. Tras ser encarcelado en Burgos, huyó para refugiarse en el reino de Taifa de Tuledo de Almamún. Pero ese mismo año Sancho II de Castilla sería asesinado por un noble zamorano, sin dejar heredero, lo que permitió a Alfonso recuperar Castilla y asumir la corona de León, y a García recuperar Galicia. La sospecha de la participación de Alfonso en la conspiración para matar a Sancho estaba presente en el imaginario de la época, mejor representada en la leyenda de las juras de Santa Gadea y en la canción, Cantar de Mío Cid. Dicen que Rodrigo Díaz de Víbar, en el Cid, obligó a Alfonso a jurar su inocencia en el asesinato, en la iglesia de Santa Gadea de Burgos. En represalia por esta afrenta, el futuro emperador desterraría al Cid de sus reinos. En 1073, García fue nuevamente depuesto por Alfonso y encarcelado en el Castillo de Luna, donde moriría en 1090. Alfonso VI tomó así posesión de toda la herencia de su padre. Reinado En 1076, tras la muerte del monarca Sancho Garcés IV de Pamplona, anexó Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Labureva. Y a partir de 1077 se autodenominó emperador Totius Hispanié, emperador de toda España, recuperado de la tradición visigoda. Pero los esfuerzos de expansión territorial del rey se centraron ahora en reconquistar tierras a los moros, combinando presión militar y extorsión económica. Utilizando el sistema paria, impuesto de no agresión pagado por los pequeños reinos musulmanes a los reinos cristianos más poderosos, consiguió que la mayoría de los reinos de taifas de Al-Andalus se convirtieran en sus afluentes. En 1085, aprovechando la petición de ayuda del rey taifa de Tuledo contra un usurpador, sitió esta ciudad y aceptó su rendición el 25 de mayo de 1085. Tras esta victoria, empezó a autodenominarse emperador de las dos religiones. La ocupación del reino de Tuledo supuso la inclusión en su reino del territorio comprendido entre el sistema montañoso central de la península ibérica y el río Tajo. De esta manera pudo iniciar una importante actividad militar contra las taifas de Córdoba, Sevilla, Badajoz y Granada. Ante estas circunstancias, los reyes de taifas decidieron pedir ayuda al nuevo poder bereber de los almorávides. El emirio Cuféine Taxufine cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó a Alfonso VI en la batalla de Zalaca, cerca de Badajoz. Los moros todavía rodearon Tuledo, pero no pudieron tomar la ciudad. En los últimos años de su reinado, Alfonso intentó, sin éxito, impedir la consolidación de la dinastía almorávide en Al-Andalus. Ocuparon las taifas del sur de España y la taifa de Denia, pero impusieron una nueva derrota en la batalla de Uclés, donde moriría Sancho Alfonset, su único hijo. La corona pasaría así a manos de su hija Doña Urraca, mientras que Doña Teresa, madre de Dom Afonso Gendix, heredaría el condado portucalense. Cuando murió, el 30 de junio de 1109 en la ciudad de Tuledo, fue enterrado en el monasterio benedictino de Sahagún, villa muy apreciada por el monarca, a la que había concedido ciertos privilegios a través de la carta de Sahagún, logrando posteriormente fundar su propia universidad. Alfonso VI, el conquistador de Tuledo y gran monarca, vio en los últimos años de su reinado como la gran obra política llevada a cabo podía verse arruinada ante el impulso almorávide y las debilidades internas. Había abrazado plenamente la idea imperial leonesa y su apertura a la influencia europea le permitió familiarizarse con las prácticas políticas feudales que, en la Francia de entonces, estaban en su apogeo. Esta decisión daría lugar unos años más tarde a la independencia de Portugal y a la perspectiva de una Galicia independiente bajo el mando de Alfonso Ramens, que no llegó a buen puerto al ser coronado Alfonso VII de Castilla y León. Cultura, religión y leyenda Alfonso VI fue una figura emblemática de la convivencia, de culturas y religiones, de Tuledo. Aseguró protección a musulmanes, judíos y mozárabes, pero tampoco reulló grabarlos o oprimirlos si esto tenía un propósito político. Por otro lado, era permeable a las influencias árabes. Acuñaba monedas con inscripciones en letras árabes y acogió en su corte y en su lecho a la princesa musulmana Zayda, refugiada de Sevilla. En el canto natal, cantar de Mio Cí, tiene el papel atribuido a poetas medievales, a grandes reyes y al propio Carlomagno. Es alternativamente opresor y víctima de nobles heroicos y decididos, los tipos idealizados de mecenas para quienes los trovadores compusieron sus obras. Es el héroe de un canto gestual que, como casi todos los cantos de esta época en España, solo sobrevivió en fragmentos incorporados a la crónica de Alfonso el Sabio o en forma de balada. Su fuga del monasterio de Sahagún, donde lo había encarcelado su hermano, su amistad caballeresca hacia su anfitrión al Mamun de Tuledo, un caballero aunque moro, la apasionada lealtad de su vasallo Pedro Ansúrez y su amor fraternal por su hermana Urraca. De Zamora, podrían ser creaciones del poeta que lo convirtió en el héroe de su canción. El reverso de la medalla era la esquina que representaba al rey sometido al denigrante juramento de Rodrigo Díaz de Víbar de negar su intervención en la muerte de su hermano, y luego persiguió al valiente que lo había desafiado. Descontando el lirismo, Afonso VI se queda con la imagen de un hombre fuerte, un rey dedicado a la ley y el orden, y líder de una nación en la reconquista. Los moros lo veían como un enemigo feroz y astuto, pero fiel a su palabra. Una historia de origen musulmán, probablemente con tanta validez como la del juramento en la iglesia de Santa Águeda, cuenta cómo se dejó engañar por Abenamar, el favorito de Al-Mutamide, rey de la taifa de Sevilla. Jugando al ajedrez hicieron una apuesta, si el rey ganaba, se quedaría con el hermoso tablero y las ricas piezas, que pertenecían a Abenamar. Pero si este ganara, nombraría su premio. Ganó y pidió al rey cristiano que perdonara a Sevilla. Alfonso cumplió su palabra. Cualquiera que sea el caso de las historias románticas de cristianos y musulmanes, se sabe que Alfonso representó, de manera sorprendente, estas dos grandes influencias en el carácter y la civilización de España. A nivel cristiano impulsó la seguridad del camino de Santiago y promovió la introducción de la Reforma Cluniacense en los monasterios de León y Castilla. Se dice que, bajo la influencia de su segunda esposa, Doña Constanza de Borgoña, trajo la orden del císter a España, estableciéndola en Sahagún, y eligió a Bernardo, un cisterciense francés, como primer arzobispo de Tuledo tras su reconquista en mayo. 25-1085 Casó a sus hijas, Doña Urraca, Doña Teresa y Doña Elvira con nobles franceses y fomentó la influencia de la que fue la mayor fuerza civilizatoria de Europa. Esto también acercó a España al papado. Fue por su decisión que se estableció el ritual romano en sustitución del anterior misal de San Isidoro, el rito mozárabe o visigodo. Familia y descendencia Alfonso VI negoció un compromiso con Águeda de Normandía, hija de Guillermo y de Inglaterra, pero con su muerte en 1080, según algunas versiones por disgusto ante la perspectiva de casarse con Alfonso, el proyecto quedó frustrado. Alfonso VI se habría casado cinco veces y vuelto a comprometerse, además de haber tenido varias aventuras extramatrimoniales. Su primer matrimonio fue con Inés de Aquitania, con quien aparece por primera vez el 15 de junio de 1074, hija de Guillermo VIII de Aquitania y Matilde de la Marche, matrimonio del que no hubo descendencia. Algunos autores dicen que el matrimonio fue anulado por infertilidad de la esposa. Aparecen juntos por última vez el 22 de mayo de 1077 e Inés murió el 6 de junio de 1078 según la tumba negra de Santiago. El segundo matrimonio fue con Constanca da Borgoña, mi abuela número 29, seis veces mi abuela, bisnieta de Hugo Capeto e hija de Roberto y de Borgoña y Elia de Semur. Alfonso y Constanca aparecen juntos por primera vez el 8 de mayo de 1081. Hasta su muerte, entre septiembre y el 25 de octubre de 1093, tuvieron. Doña Urraca, reina de Castilla, nacida en 1082, se casó con Don Raimundo, conde de Borgoña, mis abuelos número 28, seis veces mis abuelos, y más tarde se casó con Alfonso I, rey de Aragón. El tercer matrimonio tuvo lugar el 25 de noviembre de 1093 con Berta de Borgoña, hija de Guillermo, conde Palatino de Borgoña, que aparece por última vez ante el rey el 17 de noviembre de 1099 y muere antes del 15 de enero de 1100, cuando el rey solo aparece. Realizando una donación a la Catedral de Compostela. De este matrimonio no hubo descendencia. El cuarto matrimonio es con Zayda luego Isabel de Sevilla, mi abuela número 29, cinco veces mi abuela, quien según algunos historiadores era una mujer noble cristiana, otros que era la Zayda Morisca, hija de Ismael y Nabat de Sevilla y viuda del rey Almutamida. Procedente de la taifa de Sevilla, bautizada Isabel. En la crónica de Rebus Hispaniay, se encuentra entre las esposas de Alfonso VI el arzobispo de Tuledo Rodrigo Jiménez de Rada. Sin embargo, la crónica Nayerensis y el crónico Mundi indican que Zayda era la concubina y no la esposa de Alfonso VI. Se desconoce si el rey y Zayda iniciaron su relación antes o después de la muerte de la reina Doña Constanza. Según el historiador Gonzalo Martínez X, se casó después de 1100. Murió el 12 de septiembre de 1197. De esta relación tuvieron. Sancha, infanta de Castilla, nacida en 1080, casada con Rodrigo González de Lara, conde de Asturias, mis abuelos número 28, cinco veces mis abuelos. De un vínculo supuestamente legítimo, pero luego anulado, con Jimena Moniz, mi abuela número 29, once veces mi abuela, hija de Munió Moniz de Bierzo y Muniadona Moniz de Bierzo, tuvo dos hijas. Doña Elvira Afonso, casada con el conde cruzado Raimundo IV de Toulouse y que, tras enviudar, se casó con el conde Fernando Fernández de Carrión. De este último matrimonio tuvo tres hijos, entre ellos Teresa Fernández, que fue señora de Villalobos y se casó con el conde Osorio Martínez. Doña Teresa de Leao, mi abuela número 28, doce veces mi abuela, condesa de Portucale casada con Dom Enrique de Borgoña, conde de Portucale, mi abuelo número 28, doce veces mi abuelo, y madre de Dom Afonso Gendix. Y casada después de 1113 con el conde Fernao Pérez de Traba, mi abuelo número 28, cinco veces mi abuelo, de quien también desciendo. Alfonso VI también tuvo hijos de Isabel de Deña. Sancho de Castilla, conde de Medina. Elvira de Castilla, casada con Rogerio II, rey de Sicilia. Y tuvo hijos de una señora desconocida, de la cual nació. Doña, nombre desconocido, Alfonso de León, nacida en 1055, casada con Fernao Méndez de Antas, mis abuelos número 28, once veces mis abuelos.